Procuraduría General de la República determina que el periodista Javier Valdés recibió 12 disparos de dos asesinos, aunque dice no tener ningún indicio sobre los responsables. Representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, denuncia a Opacidad de Morena por no publicar el destino de más de 580 millones de pesos que recibió por financiamiento público en los últimos dos años. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, convoca a crear registro de migrantes en Iberoamérica durante su participación en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Detienen en Arizona al exsecretario de gobierno de Sonora durante la administración de Guillermo Padrés y a su esposa. Son acusados en México de tráfico de influencias, aunque también enfrentan acusaciones criminales en Estados Unidos. Define México productos estadounidenses que puede sancionar luego de que la Organización Mundial de Comercio diera luz verde en el caso del atún. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.